Muy buenos días, niñas y niños del segundo grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de comunicación. Con la actividad, organizamos la presentación de nuestras actividades que favorecen la convivencia. Para esta actividad necesitarás los siguientes materiales. Como tu cuaderno, recuerda que si no lo tienes puedes utilizar hojas de reuso. Tu lápiz, tu borrador, tus colores y los trabajos que has realizado durante la semana. Para empezar recuerda, durante la semana hemos elaborado varios trabajos. Como por ejemplo, el listado de juegos para compartir en familia. También elegimos un juego y escribimos sobre él. El que considerábamos era nuestro favorito. Y uno más para compartir en familia. También elaboramos un horario de las actividades que realizábamos durante el día. Las actividades que realizábamos durante la mañana, durante la tarde y durante la noche. Elaboramos uno de nuestras actividades y uno de nuestra familia. El día de hoy, organizarás y realizarás la presentación de dichas actividades para compartirlas con tu familia, amigas y amigos. Y nuestras metas serán, primero, adecuar nuestras ideas considerando para qué y para quiénes presentaremos nuestras actividades. Luego, expresar nuestras ideas usando expresiones como para iniciar, luego, también y para terminar. Finalmente, pronunciar las palabras con claridad y con un tono de voz adecuado durante la presentación. Ahora piensa, ¿cómo podrías organizar y presentar de manera ordenada los trabajos que realizaste? Para ello, puedes dialogar con un familiar y comenta con él cómo podrías hacer para presentar tus trabajos. Para ello, puedes tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué trabajos elaboraste? ¡Ordénalos! ¿Cómo organizarías tus trabajos para presentarlos? ¿Por cuál empezarás primero? ¿Cuál será luego? ¿Y cuál lo dejarás para el final? ¿En qué lugar de tu casa podrías realizar la presentación? Elige el lugar más adecuado de tu casa para presentar tu trabajo. Para organizar tu presentación, debes de tener en cuenta tres momentos importantes. Antes de la presentación, recuerda, siempre es importante que te prepares para poder tener una presentación exitosa. Durante la presentación, hay algunas pautas que debes de tener en cuenta para que tu presentación pueda salir correcta. Y después de la presentación, recuerda que siempre es importante revisar tu presentación para ver en qué puedes mejorar. Empecemos entonces, antes de la presentación. Paso 1. Con ayuda de un familiar, selecciona los trabajos que elaboraste en las actividades anteriores. Listado de juegos en familia, listado de las actividades que realizas para organizarte mejor, registros de los momentos del día y cómo se produce el día y la noche. Organiza todos tus trabajos. Paso 2. Elige un espacio de tu casa que sea adecuado para mostrar y presentar tus trabajos. Luego, con ayuda de un familiar, organízalos, de modo que todos puedan verlos durante la presentación. Por ejemplo, puedes colocarlos sobre una pared. Paso 3. Prepara el saludo para tu presentación. Ten en cuenta a quiénes te dirigirás y sobre qué temas hablarás. Luego, escribe en tarjetas de hojas de rehuso las palabras que usarás para unir tus ideas durante la presentación. Observa. Buenos días, soy Martín. Para iniciar, les presentaré. Recuerda que debes utilizar los conectores. Para iniciar, luego, también y para terminar. Estos conectores te van a ayudar a darle claridad a tus ideas. Paso 4. Ensaia la presentación mostrando tus trabajos y empleando las expresiones para iniciar, luego, también y para terminar. Procura pronunciar bien las palabras para que se entiendan las ideas. Recuerda entonces, este paso es muy importante y debes utilizar los conectores para iniciar, luego, también y para terminar. Observa el ejemplo. Buenos días, soy Martín. Para iniciar, les presentaré el listado de juegos que he elaborado para compartir en familia. Luego, les mostraré cómo he organizado mis actividades diarias en un horario. El horario de Martín. Qué actividades realizo durante la mañana, durante la tarde y durante la noche. Así, debes de continuar con los conectores también y para terminar. Paso 5. Evalúa con ayuda de un familiar el ensayo de tu presentación mediante esta ficha. Para ello, entregale esta ficha a un familiar y pídele que evalúe tu ensayo para que puedas identificar qué aspectos has logrado y qué aspectos debes mejorar antes de tu exposición. Por ejemplo, mostré los trabajos que elaboré. Si elaboraste materiales, ¿los mostraste? Si lo logré, marco lo logré. Y si no, en debo mejorar. ¿Se entendieron las ideas que expresé? ¿Se entendió lo que dijiste? Si se entendió, lo logré. Y si no, debo mejorar. ¿Pronuncia adecuadamente las palabras? Marca si lo lograste o si debes mejorar. ¿Utilice las expresiones para iniciar, luego, también y para terminar? Muy bien, luego de haberte evaluado, ahora es momento de reflexionar. Fíjate en este cuadro. ¿Qué acciones debes mejorar? Ténlas muy en cuenta porque de esto depende el éxito de tu presentación. Ten en cuenta estas acciones que vas a mejorar y prepárate para presentar tu exposición. Muy bien, ya estás listo para iniciar tu presentación. Para ello, pídele a un familiar para que pueda grabar un video de tu presentación y al final puedas evaluarte y emitir tus propias apreciaciones. Paso 6, entonces. Realiza tu presentación considerando las sugerencias del recuadro. Observa. Sugerencias. Primero, saluda a las personas a quienes te diriges. Por ejemplo, podría ser así. Buenos días, mamá, papá, compañeros y maestra. Muestra los trabajos que elaboraste. Recuerda que si has elaborado material, es importante que los muestres. Usa un tono de voz adecuado y pronuncia las palabras con claridad. Al finalizar, agradece a las personas que te escucharon. Por ejemplo, de esta manera. Muchas gracias a todos por su atención. Después de la presentación, paso 7, comenta con un familiar cómo te sentiste durante la presentación. Luego, revisa con su ayuda qué podrías hacer para mejorar en tus próximas presentaciones. Recuerda que es importante seguir mejorando. Felicitaciones, hemos terminado esta actividad. Hasta la próxima.